¡Vamos, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bájame la muñeca! ¡Dale! ¡Va! En la institución educativa Daniel Alcides Carrion de Chancayo, donde se están llevando a cabo las vacaciones útiles con el vole. Gracias Sánchez por estar acá nuevamente con mi persona, ya que me encontraste en Candelaria, también estoy allá como profesor. Me toca acá los días martes y viernes por las vacaciones útiles de la Municipalidad Distrital de Chancay. Por ejemplo, ¿qué principales técnicas se le está enseñando en estos momentos a las niñas? Bueno, ese es el fundamento, es antebrazo, laterales, enseñar a correr, o sea, retroceder, adelantarse, para que la chica no tenga dificultades en el campo de voleibol, porque en el voleibol todo es movimiento de psicomotriz, ¿no? Entonces, si no están preparadas físicamente para este juego que es muy lindo, que es el voleibol, creo yo que es muy fácil y se pierden los partidos. En cambio, cuando están trabajando físicamente, técnicamente, y ahorita que se me vienen haciendo los fundamentos, creo que van a poder defenderse cuando estén en sus centros educativos ya para los interescolares, que también se les viene a ellos, ¿no? Claro, como estamos viendo aquí, como nos estás explicando, acá hay señoritas o chicas de diversas instituciones educativas, que son, que viven aquí en Chancay. Ah, sí, la invitación es para todo el centro poblado de Chancay, ¿no? Y acá tenemos niñas del Vallejo, tenemos del INEI, del Bondi, de aquí de la misma institución, tenemos del 90, de la escuelita, son niñas que estudian en los diferentes centros educativos, y como les digo, la invitación es en general para todos. Gracias a ustedes, más bien, a veces es un poco nervioso que las cámaras, ¿no? Más bien, gracias a ustedes que siempre están apoyando al deporte, ¿no? Bueno. ¿Cuándo se realizan aquí en Chancay? A ver, retiéranos el horario. El horario es desde las 9 de la mañana hasta las 1 de la tarde, los días martes y viernes. ¡Vacaciones con Tiretos Mil Pichos de Chancay!